¿Cuáles son los anuncios muy importantes y, fundamentalmente, logros muy importantes que fueron muy claramente detallados por el Gobernador? Pero que más que claramente detallados por el Gobernador, creo que son gozados por la gente. Son los derechos y garantías que hemos empoderado a tantos argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del país, que van desde los jubilados, todos pasando por la Asignación Universal por Hijo, los planes Progresar, que permiten que los chicos puedan continuar sus estudios secundarios e ingresar en la universidad, el Plan Fines, que permitió que millones de argentinos, más de 600.000 personas pudieran acceder a sus títulos primarios y secundarios, el aumento de los recursos, la industrialización del país, políticas públicas que se han derramado a lo largo y a lo ancho del país, porque sabemos que el crecimiento no se derrama espontáneamente ni en la economía tampoco, que el derrame solamente lo puede hacer el Estado. Y esto creo que es lo que hemos podido comprobar en estos 12 años de gestión. Y me parece que la gente lo tiene claro, porque lo ve en cómo ha mejorado su calidad de vida, que faltan cosas, sí, claro que faltan cosas, siempre faltan cosas. Pero para poder saber que faltan cosas, tenés que haber logrado otras, porque si no es imposible poder tener un parámetro de medida. Y además es bueno que siempre haya expectativas de la sociedad por más, que demanden más, eso es bueno. Es bueno porque obliga a no ser conformistas, es bueno porque obliga a que los políticos no se apoltronen en las sillas, es bueno porque la gente pueda decidir su destino. Así que bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí en Mendoza porque nos han recibido con mucho cariño, mucho afecto, es cierto, anuncios importantes, pero además de los anuncios importantes, las cosas que hemos terminado importantes como es la rota de Tunuyán, lo que hemos terminado de los Siete Lagos también, lo que significa hoy la política de los niños argentinos o de YPF, aquí en Mendoza hace poco se terminó una obra en la refinería de Luján de Cuyo muy importante y hoy estaba llevando bien los informes de que en Chubut, por ejemplo, YPF ha alcanzado su máxima producción en los últimos 34 años. O sea que vemos Mendoza, Chubut, la Batagonia, todo el país ha crecido parejo y algunos han tenido que hacerlo a un ritmo más adelantado porque había muchas asimetrías. Todavía faltan corregir asimetrías, pero lo que es importante es que las políticas públicas que se han lanzado en el año 2003 han llevado a eso, lo dijo la otra vez una persona en el Chaco, un señor muy popular en el Chaco, un trabajador que me dijo, ¿sabe lo que tengo que agradecerle a usted? Que además de chaqueño me he vuelto a sentir argentino. Y eso es lo que mejor me puede decir cada provincial, a mí que soy una mujer del país profundo, que no solamente se siente argentino, que no solamente se siente chubutense o santacruceño o mendocino, sino que también ha vuelto a sentirse argentino, orgullo de ser argentino. Cuando el otro día por las calles yo veía a la gente acompañar el traslado del sable corvo de San Martín desde el regimiento de Granaderos a su lugar histórico, donde había sido legado, que es el Museo Histórico Nacional, ahí en Parque Lezama, y veía a miles de pibitos, dos miles de pibitos, con el disfraz, por así decirlo, con el informe del general San Martín que había repartido paca paca. Cuando además rescatamos al San Martín, porque muchas veces nos quieren vender a un San Martín viejito, en Bulón, Sumer, escribiendo las máximas para su chica de Merceditas, porque no quieren recordar al verdadero San Martín, al San Martín que peleó por la independencia, al San Martín que cruzó los Andes contra todas las predicciones, al San Martín que decía lo importante es ser libres, lo demás no importa nada. De ese San Martín que nos quieren ocultar, yo quise que el otro día cuando trasladábamos el sable corvo de San Martín al lugar donde correspondía junto a las otras grandes espadas de la patria, Belgrano, Dorrego, Rosas, sable al que San Martín le había legado a Rosas, que también había sido ocultado prolijamente por la historiografía liberal para que no supieran que San Martín consideraba a Rosas un patriota, porque no se habían escrito una historia en la que Rosas era un tirano. Cuando uno ve eso, siente que entonces los símbolos de la patria dejan de ser símbolos para convertirse en carne de cada uno de nosotros. La verdad que para mí lo de San Martín fue una de las cosas más emotivas que he vivido en mi vida y poder tocar la hoja de su sable, bueno, es una experiencia única e intransferible. Es el número 11 que viene a la provincia de Mento, o sea, ¿cómo la encuentra cada vez que vive? Mejor, así que posiblemente cumpla la docena, no demasiado tarde. Gracias.